Bueno y a esta hora tenemos desde Nicaragua a el líder campesino Pablo Liniker. Él en estos momentos está también junto a otros miembros del movimiento campesino exigiendo la liberación de los presos políticos. Bienvenidos, señor Liniker. Hola, buenas tardes, Gustavo. Coméntenos, ¿cómo está la situación actualmente en Nicaragua? Bueno, se hablan de un plantón, de una exigencia de los campesinos para la liberación de Medardo Mairena. Sí, nosotros seguimos en la lucha por los presos políticos, en este caso de Medardo Mairena junto con Pedro Mena y también por todos aquellos presos políticos que han tenido la persecución y por este régimen, nosotros siempre estamos en la lucha. Hoy Nueva Guinea tiene una marcha, una manifestación en el respaldo de nuestro gobierno. En este momento nos encontramos aquí en las instalaciones de nuestros líderes y donde estamos desde aquí diciéndole al régimen de Ortega que deje libertad a nuestros líderes junto con todas aquellas personas que han sufrido el abuso de la represión. Pablo, tenemos conocimiento de que hasta los momentos no se le han leído los cargos, no se han hecho públicos los cargos contra Pedro Mena y contra Medardo Mairena, sin embargo, se ha visto que han sido acusados de terrorismo, también de estar instigando a la rebelión en Nicaragua. ¿Cuál es la posición de usted sobre estos cargos y también en relación a esta escalada? Ahora, no de represión policial, sino de represión judicial contra los líderes de la oposición en Nicaragua. Sí, el método que está usando el régimen ahorita es encarcelando, apresando, torturando y dándoles persecución a todas aquellas personas que han estado en las manifestaciones, en este caso del campo, donde le están dando persecución ahorita a todas aquellas personas. Y respecto a nuestro líder Medardo Mairena y Pedro Mena, los están acusando de unos delitos que ellos jamás han cometido, donde los acusan de terrorismo, donde los acusan de un montón de serie de cosas, y también de la muerte de unos policías que sucedieron en el municipio de Morrito, departamento de Río San Juan, que es al sur del país de Nicaragua, donde los mismos policías heridos manifiestan de que fueron los paramilitares los que hicieron los disparos desde la alcaldía de ese municipio. Y ellos son los que manifiestan, pues, de dónde fue que vino la masacre, de dónde fue que empezó el intercambio de disparos, y que ahora le atañan a Medardo Mairena y a Pedro Mena de ese caso de que no ha cometido. Pero esto es un caso político, no tiene nada que ver veramente judicial, porque lo que está haciendo el gobierno es callando las voces de todas aquellas personas que han estado en contra de él, y está empezando por los líderes, y en este caso nuestros líderes campesinos es lo que están sufriendo ahorita el embate de la represión, y en los territorios también muchas personas están sufriendo la persecución de este régimen. El presidente, recientemente, el presidente Daniel Ortega, recientemente en su última locución al país, y se refirió también, hizo señalamientos en contra de la iglesia, y desvirtuó lo que sería esta movilización también ciudadana. ¿Cómo ven ustedes esta última comparecencia de Daniel Ortega? Lo que hizo Daniel Ortega ayer fue un mensaje claro de persecución, un mensaje directo a la iglesia de que también va a ser encausada, y donde dijo que la iglesia católica posee armas, posee también las organizaciones de que andan haciendo estas personas desestabilizando, dice él, y dando golpe de estado al gobierno de él. Lo que está haciendo Daniel Ortega aquí es criminalizando todo lo que es la protesta cívica, todas aquellas organizaciones que están manifestándose en contra de él, y la iglesia católica no es la excepción en este caso, porque ese es el mensaje que dio él, de que sí, no ves que atimar nada, y realmente fue un mensaje fuerte para el pueblo de Nicaragua, donde va a haber más represión, van a haber más desaparecidos, van a haber más perseguidos, más encarcelados, más torturados, y donde va a imponer el terror con los paramilitares y las fuerzas policiales, y se habla mucho del ejército, de que andan también involucrados en esta ola de violencia. Muchas gracias, Pablo. Ok, buenas tardes, bendiciones. Igual, bendiciones para usted y para todo el pueblo nicaragüense en estos momentos tan difíciles que están enfrentando, era Pablo Liniker, líder campesino, también nosotros desde acá, desde el Centro Internacional de Noticias, les informamos que la iglesia católica en Nicaragua ha llamado a una jornada de ayuno y oración por las víctimas de la represión policial que se vive en ese país. Amigos, vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más noticias acá en CB24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!